¡Corran, corran, 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 corran! ¡Congelados! ¿Durante cuánto tiempo se puede congelar el tiempo? El país necesita que hagamos una pausa, que nos cuidemos en la casa. Parar hoy es cuidarnos entre todos, para asegurarnos que mañana podamos seguir, incluso mejor que antes. Mientras todo empieza a moverse, aquí estamos nosotros, reinventándonos de forma segura, llevando energía a tu casa, haciendo mantenimientos vitales, atendiendo emergencias, poniendo nuestra mejor energía en nuestros canales digitales. Nos cuidamos y te cuidamos, para velar porque aunque estés en casa, tu energía no se detenga.